Mami, bendición, no puedo parar Tengo que salir pa' la calle, mucho envidioso Rezando, para que me repale y falle Uno que otro, panamatón Pero, sin dar detalles Quiero ser como yo En el putero, gastando lo que cuesta un optimal Las cuentas ven complotas, como la animal A la heavy de Rusia la tengo mamando en el carro alemán En su cartera guarda el probador La casa de disparar Lo del que pasó Si a ti te filmaron fue porque yo dije que no Tu gato el drippo le gustó Me vio la blick y no se asustó Yo no me viro Como en Basque la falta te la cobramos con dos tiros Yo pago y la cuenta ni miro O par de millones y como el fader me retiro Yo no confío en nadie, solamente en mi bollero A la cuenta la agregamos pa'l de ceros Mucho dinero y mucho acuero Si hay que montar se me monto y la agarro Yo que creo en Dios como el fader En el putero, gastando lo que cuesta un optimal La cuenta ven complotas, como la animal A la heavy de Rusia la tengo mamando en el carro alemán En su cartera guarda el probador La casa de disparar Ando con los dimos, los killers Tengo un AK nueva, se llama J. Wheeler El parking ya parece un dealer Que se jodala y piquiera un Richard Millie Más chavos y más corta Tengo demonios de escorta Más chavos y más corta Tengo demonios de escorta Más chavos y más corta Tengo joyas , me falta Hola chavos y más corta Bby B ает Bby B Bby B B B